Y seguimos en esta quinta edición de Escobodas y Eventos, ya finalizando la feria y estamos en este momento con José Román Narciso. Él es estilista, ha sido estilista del desfile que ha tenido lugar hace un minuto. Buenas tardes, José. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a ir a... estamos aquí ya casi que nos están recogiendo. Tenemos una modelo encima del escenario y a mí me gustaría preguntarte sobre el peinado y el maquillaje, ¿no? ¿Cómo influye el peinado en el vestido? Y si depende del estilo del vestido, que elijamos unos peinados a otros. ¿Cuáles son las tendencias actuales que tenemos? Pues mira, la tendencia actual hoy en día es el peinado vintage. Son recogidos con su caída natural, recogidos muy bajos. Y todo depende, los recogidos siempre van a depender lo que es el estilo del traje. Es un complemento más. El traje es su pieza principal. Todo lo que la modelo se ponga, peinado, maquillaje, pendiente, etc. Todo va a ser lo que es amordar. En función del traje. Exacto. Y en cuanto... hemos visto cabezas con pelo corto, cabezas con pelo largo. Se sigue manteniendo mucho el pelo largo, ¿no? No hay alguna atrevida que se casa con pelo corto, pero... Solamente las atrevidas, tú mismo lo has dicho. Solamente las atrevidas. Solamente las atrevidas. Y luego en cuanto al maquillaje, ¿cuáles son las tendencias de maquillaje también? ¿Van cambiando? ¿Van con el estilo de la persona? La tendencia va cambiando. Anteriormente, hace unos años atrás, tú no te podías atrever a poner una modelo, una novia, con un ojo totalmente ahumado, y sin embargo ahora es todo lo contrario, lo que se lleva es todo lo ahumado. Tú ahora no le pones un párpado fresa a una novia porque tú dices, me veo pálida, no me gusta nada. Se llevan totalmente ahumados. Es la tendencia que se está llevando ahora. Pues, José, vosotros ya sois veteranos en el desfile de Escobodas, ¿no? Pues sí, ya llevamos aquí cuatro años aproximadamente, gracias a Dios, y espero llevar 40 años más. Bueno, gracias a Dios, yo diría que gracias a tu trabajo y al trabajo de tu equipo. También, también es verdad. Mi equipo, mi equipo es fundamental para todo esto. Bueno, ¿dónde pueden encontrarte nuestros usuarios si quieren contar contigo para ese estilismo en su día de bodas o en cualquier otro día? Pues mira, yo me encuentro en la calle Pedro Callos Alonso, justo esta paralela con Fernando Calzadilla. Está muy cercana al parking del Cortinley. Bueno, pues, amigos, ya saben, José, estilista en Nuevo Look, lo pueden encontrar detrás del corte inglés en la calle muy cerquita de Fernando Calzadilla y lo pueden Nuevo Look en Extremadura.com también van a aparecer. Seguimos navegando en esta edición de Escobodas y Eventos. Gracias. 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 Gracias.